Sánchez llora la investidura de Begoña Gómez jaleando a Bildu. Atención lo que ha dicho Sánchez. Dice, nueve de cada diez votos en las elecciones vascas apoyaron mi investidura. Les ganamos nueve a uno, le ha dicho al Partido Popular. O sea, se identifica directamente con los racistas del PNV y con los terroristas de Bildu. O sea, que son la misma M. Sí, sí, lo voy a decir yo, la misma mierda. Un terrorista es una mierda. Y son tus socios. Y ya está bien, ya está bien de que dejes a España por los suelos. Pero que quede claro, hoy nos has confirmado y nos has verificado que votar a un terrorista es lo mismo que votarte a ti. Es así, lo has puesto. Que votar a un golpista independentista es votarte a ti. Y que votar a todo aquel que quiere destruir a España y los españoles es votarte a ti. Golfo. Esto es lo que hoy has refentado en sede parlamentaria. No se te cae la cara de vergüenza. Cuando reflexiones, que se te caiga la cara de vergüenza. Porque es que esos a los que te apoyas en ellos han matado a compañeros tuyos. Han amputado miembros a compañeros tuyos. Le han pegado tiros a compañeros tuyos. Han matado niños y bebés. Han puesto bombas en el hipercor. Eso es, con esos y con sus socios. ¿Quién es quien manda en Sortu? ¿Quién es quien manda en, por ende, en EH Bildu? ¿Quién es? ¿No te has preguntado en esos vídeos que salían quién eran los que salían con el capuchón? Pues cuando se lo quitan, están detrás esos. Literalmente hablando. David. Pregunta por David. Que es que parece que no sabes. Que sabes quién es, seguro. Sí que lo sabes. Entonces, votar PSOE es votar terrorismo. Así de fácil.